En este momento acabamos de ser partícipes del voto asistido de la señora Berta García que vive aquí en Saquicili. ¿Cómo vivió este evento electoral usted? Gracias a Dios, de lo que he pensado, muy bien, me sentí bien, me atendieron muy bien, Dios se lo pague. ¿Usted cuántos años tiene? 69. ¿Qué problema tiene usted? Una lesión en la cadera y en la pierna. Pero con el voto asistido no fue impedimento para usted poder dar su voto el día de hoy. No, 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 ningún impedimento, estoy totalmente consciente. Listo, que tenga un buen día y gracias por la entrevista. Gracias a ustedes también, les felicito que me han atendido muy bien, muchas gracias. Esta fue la entrevista con la señora que acaba de hacer el voto asistido, como pueden ver. Aquí se encuentra la mesa donde la señora pudo dar su voto. Las personas que también están ayudándoles a todas las personas que no pueden de alguna u otra manera acercarse normalmente a la mesa electoral, a sufragar. Esa fue la entrevista en vivo desde el Colegio Nacional de Sakisili. Y recuerden que somos www.eldiaonline.com Gracias. 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 Gracias.